Bien, presente aquí en la redacción de LT39 Noticias, Damián Reciardo Castro, historiador local. Damián, buen día, ¿cómo estás? Buen día. Bien, Damián, hoy requerimos de tu sapienza, como siempre lo hemos hecho en distintas temáticas, pero hoy específicamente en el caso Bolivia. Y en el caso Bolivia, que no sé si decir la palabra es emblemático, pero que sí hace espejo en muchas situaciones de la región. Pero yo te voy a decir unas palabras y con estas palabras quiero que me plantees el escenario boliviano. Primero, un presidente que quiere perpetuarse en el poder. Segundo, elecciones. Tercero, fraude. Luego viene la revuelta popular. Luego viene el exilio, una autoproclamación y un presente donde hay que esperar 90 días para el llamado a elecciones. Este es el escenario boliviano. Comentanos, danos tu opinión, por favor. Yo empezaré a remarcar que la situación de Bolivia empieza a tener puntos conflictivos a partir de allá, en el 2016, cuando hubo un referéndum y Evo Morales, que venía gobernando desde el año 2006, tuvo un rechazo popular a su imagen. Esto para que lo tengamos en cuenta. Pero, los mecanismos institucionales, o mejor dicho, las instituciones, sobre todo la Corte Suprema Plurinacional de Bolivia, le permitieron a él presentarse en una elección para un nuevo mandato. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Producto de ello, se realizaron las elecciones del 20 de octubre. ¿Por qué digo esto? Porque constitucionalmente se le permitió al participante y también la oposición, ingresando a participar en esas elecciones, también convalidaron esa situación. Esto es en primer lugar. En esas elecciones, la OEA, el día 10 de noviembre, hace un cuestionamiento de que pudieron tener algunas situaciones de irregularidad. Eso llevó a que la oposición planteara que hubo fraude y ese proceso fue con movilizaciones en las calles, pidiendo prácticamente la destitución del presidente. Esas elecciones también tuvieron el respaldo de lo que es la OEA en cuanto al cuestionamiento a las mismas. Y eso lleva a que sectores de la policía y el mismo 10 de noviembre del ejército lleven a plantear la destitución del presidente, sugiriéndole la renuncia. ¿Qué es eso? En términos generales, eso es un golpe de Estado. Vuelvo a repetir, el pedido de renuncia del presidente constitucional por parte de las fuerzas armadas, de la policía y de los sectores de la oposición, con toma de calle, con pedidos forzados de renuncias de alcalde, prácticamente como por ejemplo un alcalde que no solamente se la apresó, sino que se la desnudó, se le cortó el pelo y se le instó en algún momento a que si no renunciaba se le iba a prender fuego en la plaza pública de una de las provincias. Son situaciones que llevaron a que Evo Morales, el presidente constitucional, tomara la decisión de renunciar al cargo el día 10 de noviembre. Ahora bien, paro aquí y hago un parate por lo siguiente, porque hay que ver la segunda línea, que muchas veces la segunda línea es la que explica, la primera, porque es la que no se ve y es donde están los verdaderos intereses. Hablemos de golpe de Estado. Un golpe de Estado realizado porque hay un presidente que quiere perpetuarse en el poder, que busca un cuarto mandato, que en el 2016 ya le dijeron no y no supo irse a tiempo, no fue inteligente de saber irse a tiempo. O bien, esa es una lectura, o bien, por el otro lado, te pregunto, un golpe de Estado porque hay intereses empresariales muy interesados en Bolivia porque que un Donald Trump esté diciendo a nivel internacional, diga, felicito al ejército de Bolivia por defender al país, eso hace ruido y esas palabras encierran un mensaje y encierran un interés, claramente. Por supuesto, acá hay que analizar la situación de Bolivia durante la presidencia de Evo Morales. Lo que hizo Evo Morales durante su gestión, sobre todo, era la redistribución de la riqueza. Y al redistribuir la riqueza, generó, por supuesto, las reacciones de ciertos grupos, sobre todo a través de lo que fue la nacionalización del petróleo y del litio, que son recursos muy importantes de ese país, y que llevan, por supuesto, a que los sectores desplazados, que son los grandes grupos económicos, en algún momento reaccionen y en este momento se han visto todos unidos, sobre todo a través de la figura de Camacho, como representante interno, un empresario gasista importante de ese país, y de Donald Trump a través de Estados Unidos y esa felicitación a las Fuerzas Armadas por haber instado a la destitución del presidente constitucional. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Con índices económicos que muestran que en ese país, durante la gestión Evo Morales, lo que ha sido la pobreza, la indigencia prácticamente, se han disminuido. Ha sido uno de los mejores presidentes en los últimos 80 años que ha tenido ese país. Eso también hay que tenerlo en cuenta. La tasa de inflación está en 1 o 2% anual. Miren los porcentajes también para eso. Mientras nosotros hoy estamos en un 54. Entonces, la presidencia de Evo Morales se ha caracterizado sobre todo por una distribución de la riqueza muy importante a favor de los sectores populares y los sectores mayoritarios de ese país. Y eso ha generado la reacción y eso muestra también el día que, en ese momento... Eso muestra cómo la pata capitalista va a ir sobre eso. Sobre eso y cómo reacciona también. También hay que tener en cuenta que las movilizaciones empiezan en Santa Cruz de la Sierra, el lugar opositor a Evo durante todo su periodo, y cómo después a esos grupos opositores que forman las movilizaciones callejeras, después el día 9 se suma la policía y el día 10 prácticamente ya el ejército pidiendo la destitución formal. Y hay que tener en cuenta que cuando Evo renuncia el día 10 de palabra también hay medidas que muestran que fue un golpe de Estado cuando los militares empiezan a tomar ya algunas medidas puntuales como la declaración del Estado de sitio y como también plantear a través del comunicado número 1 que expresaron públicamente que toda manifestación que se encontrara en las calles, sobre todo en la campaña en el sector rural, sería reprimido, así sea, bombardeando con las fuerzas aéreas. Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta, además de la persecución a todos los dirigentes y a todos los exfuncionarios del gobierno de Evo Morales y del grupo más que es el partido político de Evo. Esto también hay que tenerlo en cuenta, por eso se refugian muchos en embajadas como la embajada argentina, algunos también, y por eso también empieza un proceso de negociación que hace Evo y que se concreta el día 11 para que pueda ser exiliado el México donde actualmente se encuentra. Sí, y la siguiente lectura... Porque también corría riesgo su vida personal. Sí, sí, sí. Yo planteaba en otros momentos también las imágenes de lo que mostraban, la imagen del saqueo a la casa de Evo, me recordaba a mí, el saqueo a la casa y prender fuego la casa del doctor Irigoyen allá en 1930 con el golpe de Estado. El planteo este de bombardear manifestaciones me hacía acordar al bombardeo a Plaza de Mayo que tuvimos los argentinos allá en 1955 para prácticamente pedir por parte de una parte del ejército la destitución del presidente constitucional general Don Juan Domingo Perón allá por 1955, en 1955. Este proceso de transición donde se busca una legalidad a un golpe de Estado que termina con Áñez como presidenta provisoria, autoproclamada. Senadora de izquierda. Senadora, sí. Que su partido inclusive salió cuarto, sus representantes salieron cuarto en la última elección. Es decir que no tenía voz ni voto. Por supuesto, como una títere para ser manejada por los grupos de poder y por las fuerzas armadas. Me hace acordar la caída o el derrocamiento del doctor Frondizi en el 62 y la llegada de José María Guido que también asume la presidencia pero es utilizado como títere por los sectores de poder y los sectores militares. Entonces nosotros si analizamos el parangón con lo que ha sido la historia argentina todo muestra, todo a entender concretamente, fácticamente, que esto ha sido un golpe de Estado contra un presidente constitucional, democrático, popular y nacional o plurinacional. Para que lo tengamos también en cuenta en la charla. Sí, 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 justamente ante este panorama que vos planteás es lo que yo recalco y te digo y que te decía incluso fuera de micrófono y que tiene que ver con las grandes masas. Yo creo que esto e incluso que es lo que está sucediendo en nuestra región, Latinoamérica, requiere hasta un análisis sociológico porque obviamente las masas se despersonalizan, el ser humano se despersonaliza en la masa pero justamente siempre hay intereses atrás que son los que lo llevan. Y hay que analizar la idiosincrasia de cada país, por eso hay que analizar en qué contexto, en qué situación, pero no es lo mismo, por ejemplo, la situación... No es lo mismo lo que pasa en Chile que lo que pasa en Bolivia. Porque en Chile piden distribución de la riqueza porque es un grupo, un 10, un 15% los que obtienen todos los beneficios económicos, mientras que el resto de la población está en una situación donde, por ejemplo, inclusive para seguir una carrera universitaria vos tenés que pagar o endeudarte para pagar ese proceso y obtener un título y donde vos nacés prácticamente y quedás condicionado a si podés progresar por lo económico y socialmente. Claro, uno habla, cuando habla de masas es a nivel generalizado y pareciera que en el mundo esta tendencia la gente sale a las calles y lucha por lo de uno. Entre comillas, pero obviamente el chileno también tiene resabios de lo que fue la cruel dictadura chilena, que al día de hoy es una herida que no tiene enzanada. Que no ha sido saldada. Ellos no tuvieron nuestro nunca más. Por supuesto, porque fue una dictadura que inicia el proceso democrático condicionado hasta el punto que el ex dictador en ese momento, Pinochet, luego se va a convertir, va a seguir al frente del ejército y después va a pasar a ser senador vitalicio en su país. Miren cómo el proceso que tuvieron ellos de transición, siendo que en Argentina, acuérdense que después de la dictadura hubo un juzgamiento durante el gobierno del doctor Alfonsín, donde las cúpulas militares fueron enjuiciadas y cuando se quiso avanzar también hubo azonadas militares contra el gobierno constitucional que fueron frenadas por el mismo pueblo en las calles. Estamos hablando de los movimientos levantamientos carapintadas que hubo a partir del 87. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Así que si bien llevaron a la ley de punto final y obediencia debida y después, bueno, con un cambio de gobierno, con otro posicionamiento del gobierno, con Menem hay un indulto. Ya cuando asume el gobierno posteriormente Néstor Cabos Kirchner vuelven los juicios para tratar de cerrar heridas que todavía seguían abiertas. Exacto. Bien, Damián, para terminar y cerrar, el tema Bolivia. El futuro de Bolivia. 90 días, un nuevo llamado a elecciones y seguramente un Evo Morales por tiempo indeterminado en México. Sí, un Evo Morales que el día de hoy se iban a reunir las mayorías parlamentarias que representan a integrantes del Max y que forman la asamblea legislativa plurinacional y lo que se está hablando es que van a ratificar a Evo Morales como presidente, o sea, que le van a rechazar la renuncia y lo van a ratificar como presidente constitucional, por lo que ese país tendría dos presidentes en ese momento o en la actualidad. Hay que tener en cuenta que Áñez asumió la presidencia con o no teniendo quórum en la asamblea legislativa, por lo tanto es una autoproclamación lo de ella y eso también hay que analizarlo porque si la situación se da como se estaba planificando con un presidente constitucional exiliado por un golpe de Estado y una autoproclamada presidenta acompañada por los sectores de poder, esta situación a la brevedad no tendría una resolución salvo que las elecciones que se convoquen dentro de 90 días sean elecciones transparentes y sin proscripciones. Si hay proscripciones, la situación de Bolivia va a seguir de manera conflictiva y compleja. Si las elecciones fueran transparentes, ahí se analizaría la posibilidad de que el nuevo gobierno sea reconocido legítimamente por la sociedad interna que lo votó y por los organismos internacionales. Esto también hay que tenerlo en cuenta para ello. Y no hay que olvidar que Evo Morales en el momento que renuncia, o previamente, perdón, en el día que renuncia, el 10 de noviembre, también oyendo lo que la OE había planteado, también él convoca elecciones, más allá de que la oposición había planteado resultados alternativos a los que la justicia electoral nacional había planteado, que le daban el triunfo a Evo por una diferencia de 10 puntos, y más allá de eso, las Fuerzas Armadas deciden la destitución del presidente constitucional. Perfecto. Muchísimas gracias, Damián. Gracias a ti. Gracias.